Greta está tranquilamente a punto de cerrar la farmacia cuando recibe un mensaje de Pablo, un ligue que tuvo antes de casarse con Esteban. Con Pablo también estuvo a punto de casarse, pero la cosa no salió bien. Pablo se sincera en el mensaje y le dice que no puede dejar de pensar en ella, que quiere que lo deje todo por estar a su lado. Greta casi se cae del susto porque era algo que no se esperaba. Cierra la farmacia mientras visualiza ese mensaje en su cabeza. Parece que no se le va. Antes de entrar en el portal, le parece ver una sombra en la esquina. Con tal susto seguro que son imaginaciones suyas. Se pone enfrente del ascensor, llama, pero escucha un ruido. A pesar de haber dicho hola, sabe que nadie le iba a responder. El ascensor llega, abre la puerta, entra, pero Pablo también entra y llama al piso más alto. Antes de que Greta pueda gritar, Pablo le pone la mano en la boca para que le perdone y acto después le besa. Greta recuerda sus buenos momentos y le sigue el beso hasta que llegan al piso. Ella se baja y le pide que se olvide de ella. Después de lo sucedido, Greta intenta entrar con su llave en casa.